La Federación de Ciclismo de Ceuta ha organizado el primer XCO Monte Hacho en colaboración con el Instituto Ceutí de Deportes, el Club Deportivo Africanos Ceuta y la empresa Mis Tiempos con Chip. Este primer rally de ciclismo de montaña tendrá su salida y meta en la carretera del Crematorio Hindú este domingo a partir de las 9 de la mañana. Las inscripciones siguen abiertas hasta este viernes en la página web de Mis Tiempos con Chip al precio de 20 euros para ciclistas federados y 25 para no federados. La prueba está prevista para un máximo de 150 participantes. Se trata de una prueba explosiva en la modalidad Cross Country que partirá desde el Crematorio Hindú dirección al Parque del Cementerio haciendo el circuito y pasando por el Puente de Madera para acceder al circuito de motocross. Luego se incorporará a la carretera del Monte Hacho dirección a Cuatro Caminos realizando el sendero María Aguda, los senderos paralelos a la carretera hasta llegar al Polvorín para otra vez coger la carretera Monte Hacho y volver a la salida para completar la primera vuelta con un total de 3,96 kilómetros. Los ciclistas comenzarán a tomar la salida por categorías y cada una de ellas tendrá que dar un número determinado de vueltas al circuito. E-Bike 5, Sub-23 y Senior 4, Master 30 y 43 y Master 50 y 60, Junior y Féminas, dos vueltas.